miren como camina la gente acá es impresionante hasta desde adultos mayores hasta jóvenes esto es impresionante cada puntito naranja que ves es una dosis una jeringa en toda la ciudad es una cosa una imagen que se repite y se repite y se repite y se repite uno cuando piensa las cosas malas de eeuu se imagina dos cosas primero armas y segundo drogas y yo quería explorar un poquito de eso un poquito de más allá del consumismo de los lugares los rajas cielos las casas sin rejas a eso ver un poquito lo raro algo que me llamó muchísimo la atención hace un tiempo que lo vi por internet que es un barrio en filadelfia en el estado de pensilvania en donde ya el problema de drogas pasó a otro nivel se trata de kensington la ciudad zombi de eeuu es un lugar en donde en teoría las calles están repletas de adictos al fentanilo que es el fentanilo en la última droga la la que más le arruina la cabeza a los jóvenes y a la gente en eeuu y es the walking dead zombies caminando por la calle gente totalmente perdida en su locura y demacrada físicamente así que vamos a agarrar la autopista 95 la misma que une new york o miami en 20 horas igual vamos a agarrar la misma para adentrarnos en kensington la ciudad zombi de eeuu mi nombre es maura lo arracín y espero que le guste esta nueva aventura que ustedes saben que me gusta la ruta y creo que va a ser un gran contenido sin más allá vamos bueno ya arrancando tempranito acá con tommy un argentino que vive en eeuu hace un par de años y no está haciendo la segunda semana para ir para allá nos está diciendo que acá las autopistas tampoco se puede ir tan rápido no no es en todo lado que se puede ir súper rápido no depende acá por ejemplo la zona que estamos yendo que es new jersey la máxima que apareció recién era 50 o sea serían 80 mil 80 kilómetros más o menos como te hace lío no con todo con el peso con todo no bien el peaje acá es diferente cuando vas pasar por primera vez te dan este ticket y ves que tiene un huequito ahí bueno en ese huequito después calculan cuántos kilómetros hiciste cuánto tiempo estuviste y ahí te vacunan pero nada este que guardarlo y más adelante nos van a cobrar a sacar la sube un poco bueno papá vamos a tomar un café vamos a ayunar no no vamos a comer bien piola acá no que esto que son como la cafetería clásica norteamericana no la de las películas y se come bien rico así que vamos a ver cómo son bueno acá venimos un dinero que son los dineros con todo lugar es tipo película no sí lugar para almorzar este y nada es barato mayormente es barato es como menos ahora van a ver bien pero miren lo que es esto esto de película esta clásica cortinita así con la río típico americana boludo y este lugar que es como el lugar de paso y de obrero no es como el para el norteamericano el americano le gusta un poco esto no es clásico es como una cafetería argentina exactamente barato rápido y mirá lo que te llenas mucho mejor que un Starbucks porque tenés esto que es abundante que te empachas o tenés la cafetería especialidad que no tenés ni lugar para más cosas tenés la especialidad que son las cafeterías veganas que le digo yo que son así tipo regular mil la leche común flaco no que regular mil leche de almendras todas esas cosas de gente rara y después tenés esto que que es más obrero americano está fuerte así que vamos a comer y seguimos viaje para allá está bueno porque es barato y encima todo el tiempo te recargan el café a cada rato gratis más crema 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 si quiero más antes de arrancarme dónde queda esta cafetería es como un barrio típico yanqui así con las casitas norteamericanas prefabricada que parece que le pegas una pinza rompe me encanta esta parte pero no es para nada algo glamoroso esto es un barrio normal y bueno miren este directivi acá bien bajo ni no pasa nada igual hoy con esta nube no se ve nada directivi estoy seguro que todavía sigue fallando eso no como es satelital pero bueno nos agarramos la 95 y ahora si no paramos hasta Filadelfia corto este vídeo este blog porque el vídeo fluyó de otra manera de una manera quizás mucho más positiva pero el blog de la manera que veníamos grabando lo no podía continuar porque nos abrumó que sucedió llegamos a filadelfia la ciudad de rocky que al final ni siquiera fuimos a la escalera de rocky porque fue tanto lo que vimos que no hicimos tiempo pero bueno llegamos a filadelfia y la verdad nos pareció un lugar hermoso casas así como medio coloniales medio barrio así industrial al fondo como todas las ciudades de acá un sector de rascacielos que encima estaba nublado de los rascacielos y ganas nubes la tapaban sus últimos pisos bueno miren llegamos a filadelfia ya las tierras de él como se llama semental italiano rocky quien iba a decir que un día vamos a conocer rock y yo era mi película favorita cuando era chiquito como está a mí me gusta mucho el boxeo pero me encanta filadelfia miren qué lindo que es el barrio es completamente diferente a nueva york todo era hermoso es más llegamos como a la parte más más céntrica del lugar y era hermoso era era una civilización de alto nivel tanto así que dimos vuelta dimos vuelta dimos vuelta y creímos en un momento que será que era una exageración de los medios porque no habíamos ningún drogadicto nada será que todo verso y que no no es así y y vinimos hasta acá el pedo hasta que en un puente atravesamos un puente y empezamos a ver a dos jonkis a dos adictos y una vez que pasamos ese puente todo cambió absolutamente todo cambió dedos de pares pasaron a cientos de drogadictos por todos lados o sea por acá no nos daban los ojos no sabíamos qué hacer es más no sabíamos cómo abarcar todo eso cómo explicarlo cómo cómo grabar si podíamos grabar no estamos en un lugar que no tengamos ni idea de dónde sí y dónde no hasta que llegamos a una iglesia o una especie iglesia no sé qué era nos acercamos porque había un cartel que decía test de bdh confiamos había muchos adictos que se amontonaban para ingresar ahí es lo que era el tv h por bueno las agujas que usan todo el tiempo y se contagian o no lo sé muy bien pero en un momento una persona estaba trabajando en el lugar con una acreditación nos dijo esto es un centro de reducción de daños que es eso un lugar donde se asiste a al adicto se le da profilácticos se le da agujas nuevas para que no usen las mismas y si necesitan salir de la droga se le da un apoyo y un tratamiento un encamina a las personas al tratamiento y ahí ese loco nos dijo con que se droga la gente en ese lugar al parecer es una evolución de la heroína lo que lo que se consume por inyección se consume todo pero eso principalmente los que están más en la peor es como una evolución de la heroína que es una sustancia que se inyecta y tiene heroína la clásica anestesia para caballos y el famoso fentanilo que es el fentanilo es esta droga que es causa estrago lo que genera en el usuario de esta droga es una euforia de tres minutos que se ponen a bailar que se ponen eléctricos como la pasta base quizás pero después a lo último le hace efecto la anestesia de caballo y eso hace que queden en una procesión como erguida por una o dos horas o sea es impresionante eso como que aparecen zumbis de verdad a veces de walking dead como como están así en una posición y totalmente perdidos totalmente perdidos este dominicano que era era un ex adicto y nos dio una mano bárbara en este sentido pero una vez que no fuimos de ahí decíamos bueno ok sabemos con qué se drogan sabemos qué es esto pero no sabemos dónde están los dealers donde podemos grabar donde no van a matar y el frío que hace es increíble estoy en él para que sepaba que no sepa no lo explique este es el one world están las torres gemelas me parecía como el contraste bueno mostrar tipo los rascacielos no la infraestructura de primer nivel mundial con esto que es el lugar más peligroso de eeuu y una de las peores cosas que tienen pero bueno pero estábamos perdidos absolutamente en ese lugar y nos decíamos bueno si no podemos grabar no grabamos no nos vamos a regalar acá no matan no nos viene a buscar nadie acá yo estaba como le digo estaba con esa duda hasta que en un momento a mi amigo tommy una persona con una camioneta gigante se le acerca y le pregunta ese no es el pibe que hace vídeos en buenos aires en los barrios y saben que siempre han roto para un descocido tenía acento argentino y si había un argentino en los suburbios de kensington y ahí a partir de ahí todo cambio bueno cambiamos el lugar porque afuera hacía mucho frío me estaba muriendo absolutamente de frío hipotermia al mango bueno llegó el argentino y el programa cambió completamente y no me pregunten por qué pero el chabón tenía toda la cabida en el lugar tenía absolutamente todo se movía como peces en el agua no tenía instar no tenía facebook parece que es un verso pero de verdad se movía como ninguno en kensington y nos empezó a brindar mucha data que en cierto aspecto nos ayudaba un montón a entender el problema pero a la vez nos da un poco de miedo porque decíamos ok nosotros no estábamos andando acá y era re picante no sabíamos como les digo empezamos a ver todo de otra manera y empezamos a caminar y veíamos la tapita de las jeringuitas las tapitas naranjas por todos lados a esta inclusive ya jeringas tiradas en la calle por absolutamente todos lados pita que vemos son 15 dólares una dosis de esas cositas naranja y es una dosis mira pero en la media de la avenida mira hay otra y estas carpas son donde consumen cuántos contamos más se estaba pinchando al toque ahí hablamos de rocky si si conocimos algo de rocky que es su casa que por el crecimiento de todo el tráfico de drogas la casa de droga de rocky la famosa casa de rocky balboa está en el medio de toda la zona de de los zombies drogadictos el loco nos dijo quien mandaba en el lugar quienes eran los que los que manejaban toda la parada ahí y empezamos a caminar con un poquito más de tranquilidad nos dijo donde sí y donde no podíamos grabar e inclusive fuimos por la calle principal que no dijo acá es re tranquilo y ahí era el lugar donde más drogadictos había caminando inclusive había un lugar de una santería que ahora le voy a mostrar bien esto botánica san expedito en el medio de la avenida que en el cintón y lo que me dicen acá es que cuando un dealer viene a abrir un nuevo negocio obviamente te hacen como todo un ritual para que haya buena vibra en tu negocio miren cómo camina la gente acá es impresionante hasta desde adultos mayores hasta jóvenes todos y esto que ven acá es una cuadra que es transitable es que normal no no es de lo más picante llegamos a un lugar a un spot de drogadictos que ve con esas carpas y demás y me llamó mucho la atención un pide joven rubio de ojos celestes bien vestido como que era de otro lado pero estaba drogado y como ya andaba más suelto le fui y con los que me acompañaron le hablamos un poco y le dijimos preguntamos si querían salir en el vídeo siempre me había llamado la atención en el concepto este de white trash la basura blanca de eeuu que eran como son como los drogones pero que son no son afrodescendientes y no son blancos bien gringos y bueno este chabón era uno de ellos y estaba totalmente ido y era muy joven name jack how are you feeling now right now right now right now i'm feeling a little anxious yeah but um i guess i'm dying okay where are you from right down the street mom's and moose oh you was born here not born i was born somewhere else but raised here oh okay uh you do drugs right yes i do oh yeah which drug do you do that i do crack cocaine right now okay you do today how long have you been uh taking drugs i've been using i first started using ice for christian when i was 10 years old 10 years old and um i evolved into like progressively doing it every single day non-stop you know by the time i was 16. yeah then recently last week probably i stopped using it all right the crystal it starts tipping it's just a crack because i don't get crazy okay how old are you now 22 22 22 how much money do you spend on drugs every day how much how much like 20 bucks maybe maybe more people be showing love and caring about me giving me stuff because they know my situation and i'll do it for them too i don't i don't i don't i don't even buy drugs just buy me a mí algo que me parecía surrealista es que había parques donde estaba lleno de drogadictos en una esquina y del otro lado había familias y juegos infantiles como que había jueguitos para nene sabían en o sea en está totalmente normalizado la cantidad de drogadictos por todas las calles que podían convivir la familia con esa gente eso es impactante a su vez era loco porque él los adictos siempre estaban en una esquina y yo decía porque no se distribuyen más y la lógica era que al drogarse y querer consumir más siempre se van a quedar para no tener que moverse mucho cerca del dealer o sea donde veías drogadictos muy cerca había tranzas lo que quiero decir es es un poco creepy que lo que grabamos muy cerca estaba el que les vendía toda la droga bueno lo que me impacta es que hay gente de todas las edades y le importa tres carajos o lo fiel más y no les molesta que los filmes o sea mata te miran y nada hay jóvenes hay de 30 20 y también hay de 50 40 a gente muy grande como mi papá o tu papá es muy muy casero eso y otra cuestión que también me sorprendió es que había muchos de estos carteles de se busca desaparecido se busca esta persona y el argento no dijo mira estos carteles están viejos porque a muchos de los encontraron ya en un puente que antes estaba con un usual muy grande con un pastizal muy grande que cuando cortaron ese pastizal encontró un montón de cuerpos en descomposición o sea muchos adictos caían ahí y figuran como desaparecidos pero ya no se encontraron por los carteles y demás eso es es terrible eso es terrible pero para darle un final más feliz a este vídeo nuestro amigo nos llevó con sus amigos puertorriqueños que hay mucha comunidad puertorriqueña en el barrio y bueno durante ese trayecto había muchos murales de latinos que murieron ahí no es ex jefe no de no sé de del barrio ahí que manejaban el barrio murales muy muy zarpados así como muy muy llamativos y a su vez en un barrio que era muy muy picante recuerdo lo malo grave está horrible el barrio de repente había como una nueva edificación edificación edificaciones nuevas totalmente nuevas como que les hicieron a nuevo como era el sector vip de ese barrio picante o sea no se saquen sus propias conclusiones pero en un lugar horrible de repente había un mini barrio totalmente nuevo a todo lujo los boricuas una masa absoluta nos llevaron a comer a un lugar así de bien de barrio pero de comida autóctona de ellos arroz con habichuela con todas las cosas que comieron puertorriqueños y además me dio una barbaridad de marihuana que no voy a llegar a quemar antes del regreso a buenos aires porque es un montón pero ellos fuman fuman como chimenea increíble así que bueno amigos llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado para mí fue una experiencia totalmente y no sé si enriquecedora la palabra pero aprendí mucho en este vídeo pareció impactante lo que viví fue de lo más loco que de mi vida y bueno quería crear un contenido no mostrando el lado un lado no tan conocido eeuu si bien a mí me encantó este país quería conocer este lado no de que sus problemas son más de 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 droga y demás es más es me me flashea que acá el concepto de dealer no es tan malo como en argentina y eso hace que allá no sé si se respeta mucho más un ladrón que que a un traficante de drogas y acá es todo lo contrario y creo que estuvo bien logrado este vídeo y me pareció alta experiencia muchas gracias por ver este vídeo hasta el final no olviden suscribirse de darle like voy a estar leyendo sus comentarios porque me interesa saber su opinión sobre esto no olviden seguirme mauro al barracín en instagram arroba mauro lesa en tiktok y gracias siempre por bancar creo que es un buen contenido y espero que les haya gustado ahora su enorme